Somos Natividad Eterio, la Efectivamente de Dios, en Regencia Modulada. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Bienvenidos todos, nos dice Jesús con inmenso cariño y emoción. Para Jesús nosotros somos lo más grande, lo más importante, lo más querido de su corazón, somos su cuerpo. Y quiere que vivamos su muerte y resurrección para que nuestra vida valga lo que va de Dios. Dichosos nosotros, dichosos nosotros, que iniciamos una semana más de nuestra vida, bajo el signo del amor, con mayúscula, de un Dios que quiere ofrecerse con nosotros a Papá Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papá Dios, la alegría del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. A Jesús le encanta hablar de fiesta, de boda, de banquete, de felicidad. Pero nosotros, los seres humanos, a veces nos olvidamos que hemos nacido para la felicidad, sin fin del cielo, que nos ha conseguido Jesús con su muerte y resurrección. Todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo ten misericordia de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Nos podemos sentar Gloria, gloria A Dios en el cielo, gloria Y en la tierra paz Pasa los hombres que ama el Señor Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos Te damos Gracias Por tu gloria Por tu gloria inmensa Señor, hijo unigénito Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas del mundo El pecado del hombre Ten piedad Señor Piedad de nosotros Piedad de nosotros Tú que quitas del mundo El pecado del hombre Acoged, acoged Tú nuestras súplicas Tú que estás en el cielo A la diestra A la diestra del Padre Ten piedad Señor Piedad de nosotros Porque tú solo el Santo Porque tú solo el Santo Solo tu Señor Tú solo el Señor Solo tu Altísimo Jesucristo 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 Con el espíritu Santo En la gloria de Dios En la gloria de Dios Padre Amén Con el espíritu Santo En la gloria de Dios En la gloria de Dios Padre Amén En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios que no sabes más que amarnos y favorecernos A quien con toda verdad podemos llamar Papa Dios Concédenos tu Espíritu Santo Para que vivamos nuestra categoría divina de hijos tuyos muy queridos Y podamos un día gozar de tu felicidad eterna en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo yo es reina en unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de la sabiduría La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres Para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios Nos cubriste de gloria a tus elegidos Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas Y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada De que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros Y ya desde entonces, cantaron los himnos de nuestros padres Palabra de Dios Salmo responsorial Dichoso el pueblo escogido por Dios Que los justos aclamen al Señor Es propio de los justos alabarlo Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que eligió por suyo Cuida el Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Los salva de la muerte Y en épocas de hambre les da vida Dichoso el pueblo escogido por Dios En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros Puesto en ti, Señor Hemos confiado Dichoso el pueblo escogido por Dios Lectura de la carta a los hebreos Hermanos La fe es la forma de poseer ya desde ahora Lo que se espera Y de conocer las realidades que no se ven Por ella fueron alabados nuestros mayores Por su fe Abraham obediente al llamado de Dios Y sin saber a dónde iba Partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida En tiendas de campaña como Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Después de él Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Por su fe Sara aún siendo estéril A pesar de su avanzada edad Pudo concebir un hijo Porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa Y así de un solo hombre ya anciano Nació una descendencia numerosa Como las estrellas del cielo E incontable como las arenas del mar Palabra de Dios Tu palabra Señor da la vida Tu palabra Señor da la paz Tu palabra Señor es eterna Tu palabra Señor es la verdad Tu palabra Señor da la vida Tu palabra Señor da la paz Tu palabra Señor es eterna Tu palabra es la verdad Tu palabra es la verdad El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dice a sus discípulos Estén preparados Estén preparados Con la túnica vestida Y las lámparas encendidas Sean semejantes A los criados Que están esperando a que su Señor Regrese de la boda Para abrirle en cuanto llegue Y toque la puerta Dichosos aquellos criados A quienes su Señor al llegar Encuentra vigilando Yo les aseguro Que se recogerá la túnica Los hará sentar a la mesa Y el mismo les servirán Y si llega a medianoche O de madrugada Y les encuentra Vigilantes Felices Aquellos Criados Fíjense en esto Si un padre de familia Supiera a que hora va A llegar el ladrón Estaría vigilando No dejaría que se le metiera Por un agujero En su casa También ustedes Estén preparados Porque a la hora En que menos lo piensen Vendrá el hijo del hombre Palabra del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús nos ama Con todo su amor Y vive para servirnos Para Estar pendiente de nosotros Para buscar siempre Lo mejor Para cada uno Y sobre todo Está pendiente De que no perdamos La dirección principal De nuestra vida Que hemos nacido Para la felicidad Sin fin del cielo Ustedes lo saben Muy bien Por experiencia Cuando nos notifican Que estamos invitados Y sobre todo Si es un hijo Una hija Un nieto Una nieta En un acontecimiento Una graduación Una boda Con tiempo Ustedes están disfrutando De ese acontecimiento Que ropa me voy a poner Que Como voy a vestirme Como voy a Estar en ese Acontecimiento Y disfrutamos En esos meses De lo que vamos a vivir Cuando llegue El acontecimiento Jesús que conoce Muy bien Nuestra psicología Nos está continuamente Diciendo Vigilen Estén pendientes De no Olvidarse De lo principal Porque Sabe Que las ocupaciones De cada día Nos pueden Acaparar La atención El corazón De tal manera Que cuando se acabe Nuestra vida Nos encontremos Pues que no No hemos sabido Vivir Jesús Nos dice Que tenemos Que tener La vestidura Colocada Que vestidura Es la vida Divina La gracia De Dios Que recibimos En el día Con mayúscula De nuestro Bautismo Y nos dice También Que tenemos Que tener Las lámparas Encendidas Que lámparas No es Una linterna Ni un reflector Es La fe El amor La esperanza Cuando vivimos Con el corazón Cada día Fijo En el cielo Nosotros Somos Vivientes Somos Felices Somos Protagonistas Y Siempre Sabemos Que lo que es Secundario Nunca Puede Apoderarse De nosotros Que fácil Es En estos días Lo hemos El domingo pasado Sin ir más lejos Como Jesús Dice Que tenemos Que ser ricos Para Dios Porque Lo que está Más Inmediato Es amontonar dinero O Hacer que la empresa Funcione Y está bien Pero eso no es el Motivo Motivo Principal Ese no es La dirección Hemos De tener Siempre Presente He nacido Para el cielo Si yo quiero Entraré Al cielo Porque Jesús Nos dice Yo Te he comprado El cielo Con mi muerte Y resurrección No es fácil Porque vivimos Con muchos Asuntos Y a veces Terminamos el día Y decimos He hecho tantas cosas Que no sé cuántas He hecho Pero Cada uno es Lo que quiere ser Cada día Al estrenar Un nuevo día Tenemos Todos Que acordarnos De ese principio Que la actitud Mental Es la que gobierna Nuestra existencia Ustedes lo saben Que cuando Hay personas Que dicen Maldita la hora Y perdónenme la expresión Maldita la hora Quien inventaría Los lunes Ya tiene Una actitud Mental negativa Ese hombre Va a ir a trabajar Amargado Triste Fastidiado Y agresivo Pero si nosotros Dijéramos Este es el día En que actuó El Señor Sea Nuestra alegría Y nuestro gozo Tendremos Trabajos Tendremos Preocupaciones Tendremos Tareas difíciles Pero diremos Yo soy el dueño Soy el protagonista Si queremos Vivir de verdad Tenemos que mantener Nuestro corazón En el cielo Cuando una persona No tiene Esta dirección Fundamental Pues A lo mejor No lo dice Con la boca Pero lo dice Con su manera De vivir Comamos Y bebamos Que mañana Moriremos Ese hombre O esa mujer Realmente No vive Se va a morir Sin haber vivido Habrá trabajado Muchísimo Habrá luchado Que Hasta se ha Enfermado Pero Acordémonos De esa Pequeña Poesía La ciencia Más Consumada Es que El hombre Bien acabe Porque al final De la jornada El que se salva Sabe Y el que no No sabe Nada Que vivamos Siempre Con esa Aspiración Yo he nacido Para el cielo Yo tengo que Relativizar Todo En función De lo principal De mi vida Cuando nosotros Tenemos Claro Tenemos bien definido Que hemos nacido Para el cielo Nada Ni nadie Puede Contra nosotros Somos Vencedores E invencibles Que dicha La nuestra Saber Que Cuando se Pare El corazón Jesús Se ha comprometido A venir Personalmente Y a llevarnos Con él Esto Pues nos llena De alegría De vitalidad De entusiasmo De esperanza Así que Hermanos Ustedes y quien habla Tenemos que valorar Más Para lo que hemos Nacido No hemos nacido Para tener Títulos Ni para tener Empresas Ni para tener Millones Ni para tener Fama Hemos nacido Para vivir Eternamente Felices Con un Dios Que nos dice Yo quiero Que ustedes Cada uno Nunca se olviden Tienen una invitación Personal Con nombre Y apellido Para participar En la boda De el esposo Que es él Con la esposa Que somos nosotros Porque en esa boda En esa fiesta Que no tendrá fin Ustedes Son partícipes Además de invitados Son partícipes Ojalá Que este pensamiento Nos motive Nos llene de vida Nos llene de fe De amor De esperanza Y cuando nos cierren Los ojos Puedan decir De ustedes Y de quien habla Este hombre O esta mujer Estaba tan llena Tan llena de vida Que Daba muchísimo gusto Estar siempre A su lado Nos dejó Una herencia Un testamento Que nosotros Al ver Lo que ha vivido O ella ha vivido Nosotros nos entusiasmemos Para seguir sus pasos Vamos a pedirle A nuestra madre La Virgen María Con ese título De Jerusalén Que Siempre Nos gocemos De estar Invitados A la boda Con mayúscula A la gran fiesta Que no tendrá fin En el cielo Porque queremos vivir Con el corazón En el cielo Y los pies En el suelo Vamos a decir Sobre todo Con nuestra manera De vivir Cada día Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por la gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió al cielo Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar Muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Cada día más conscientes Más felices Y agradecidos De formar parte de Jesús Somos su cuerpo Con él Que es nuestra cabeza Vamos a presentarnos Ante Papa Dios Con el amor Y la alegría Del Espíritu Santo Para pedir por nosotros Por nuestra querida Venezuela Por la Iglesia Universal Oremos por todos Y cada uno de los responsables De la Iglesia Para que iluminen Cada una de sus decisiones A la luz de la fe Y testimonien con valor De los valores del reino Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por aquellos que se sienten Por aquellos que se sienten Excluidos de la vida social Y esperan de nosotros Gestos y palabras De verdaderos creyentes Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Oremos por aquellos que se sienten Oremos para que los padres de familia Oremos para que los padres de familia Los educadores Oremos para que los padres de familia No tuvieran que rendir cuentas Delante de Dios De los talentos recibidos Roguemos al Señor Por nuestro padre El Papa Francisco Por nuestro padre Benedicto XVI Que se encuentra muy anciano Delicado de salud Por nuestro bispo Monseñor Mario Moronta Por las intenciones De nuestra querida Radio Natividad Y de quienes Nos escuchan Por los que vienen a orar En esta casa de oración Virgen María de Jerusalén Por todos los bienhechores De Radio Natividad Por la paz De Jerusalén De Venezuela Y el mundo Y finalmente Por el eterno descanso Del padre Steven Horney Y Monseñor Raúl Méndez Moncada Roguemos al Señor Roguemos al Señor Papá Dios Todo te lo pedimos Por Jesucristo Tu Hijo muy amado Con el Espíritu Santo Que sois un solo Dios Y vivís por los siglos De los siglos Amén Ante Ti Abro todo mi ser Oh Señor Ante Ti Presento mi ofrenda De amor Tú mi corazón Conoces bien Carece de valor Si no moras en Él En Él Bendícenos tu Señor Que has hecho florecer La semilla del amor Bendícenos Tu Señor Que has hecho florecer La semilla del amor Bendícenos Tu Señor En tu altar Con el vino Y el pan Tu presencia Señor Llena mi vida De paz Solo soy un pobre pecado Que busca sin cesar Cumplir tu voluntad Tu voluntad Tu Señor Que has hecho florecer La semilla del amor Bendícenos Tu Señor Que has hecho florecer La semilla del amor Bendícenos Tu Señor Oremos hermanos Para que este sacrificio mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre amoroso y bueno Acepta Señor El sacrificio Que te presentamos Es el de tu hijo Muy amado Jesucristo en la cruz Y concédenos Tu Espíritu Santo Para que creciendo Cada día En tu amor Unidos a Jesús Seamos ofrenda Agradable a ti Y beneficio Y salvación Para nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con el Cristo Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestra tarea más hermosa Nuestra felicidad Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Papa Dios Tres veces santo En quien vivimos Nos movemos Y existimos Y todavía peregrinos En este mundo No solo experimentamos Las pruebas continuas De tu amor De tu ternura De tu generosidad Sino que poseemos Ya Emprenda La vida Que dura Para siempre Porque al poseer Las primicias Del Espíritu Por el cual Resucitaste a Jesús De entre los muertos Podemos esperar Que un día Sea nuestra La felicidad Sin fin Del cielo Por eso Señor Te damos Gracias Y cantamos Con los ángeles Y los santos Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Osana en el cielo Osana en el cielo Bendito el que viene Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en el cielo Osana en el cielo Bendito el que viene Bendito el que viene En el nombre del Señor, en el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros Y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Papa Dios al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por todo el mundo Y reunida aquí en el domingo Día en el que Jesús con inmenso cariño y emoción nos recuerda Que estamos invitados con nombre y apellido En esa boda celestial, en esa fiesta que no tendrá fin Fiesta en la que nosotros somos participantes Con nuestro padre el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por el amor Acuérdate Señor de nuestros padres familiares Amigos bienhechores conocidos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra Con San José su queridísimo esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con el y en el A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Felices, emocionados y agradecidos Porque la felicidad que no tendrá fin Es nuestra Si permanecemos unidos a Jesús Por el amor Vamos a decir todos O mejor vamos a decirle a Jesús Que sea Él el que haga la oración más hermosa de todas Con nuestra boca Con nuestro corazón Padre nuestro Sanificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Haga seguridad En la tierra como en el cielo Para nosotros Nuestro pan de cada día Perdona nuestra sorpresa Como también nosotros Perdonamos a los que nos sorprende No lo debes caer en la oración Y líbranos de mal Libranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda tribulación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mires nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz El amor La unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de Jesús el Señor Este con cada uno De ustedes Con su espíritu Nos damos con alegría El saludo de la paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Que quites en mi casa Pero una palabra Gracias 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 Vamos a distribuir la comunión Primero a los del fondo Y luego a los que están aquí cerca Los músicos Pueden ponerse El Cordero de Cristo El Cordero de Cristo El Cordero de Cristo El Cordero de Cristo Su cuerpo maltratado Cargaba con una cruz Me dijo que Él quería Que le ayudara a caminar Que le ayudaran mis hermanos Que le ayudaran a levantar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Él me dijo que en el mundo Mucha gente No conocía su amor Que había sed de su palabra Y hambre de perdón Que quería que lo ayudara A construir un mundo mejor A construirlo sobre la roca La roca de su amor Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Con tu ardor Te puedo ayudar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Te puedo ayudar Conocí una vez a un hombre Su rostro estaba lleno de luz Su cuerpo Su cuerpo maltratado Cargaba con una cruz Me dijo que él quería Que le ayudara a caminar Que le ayudaran mis hermanos Que le ayudaran a levantar Que le ayudaran a levantar Aquí estoy Señor Señor ¿Qué quieres de mí? Señor No soy nada No soy nada No tengo nada factotén Te puedo ayudar, aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu amor, te puedo ayudar. No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, te puedo ayudar. No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, te puedo ayudar. Amén. 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 La despedida tiene varias formas, pero respondemos, demos gracias a Dios. Vayan y anuncien la buena noticia de Jesús Salvador. Amén. 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 Amén.